Por este tiro vine. La freestyle master sexo, güey. Exactamente. Tengo el estilo, entran decente. Mira que tengo el estilo que se ve. Esto nada que ven en la barra que tiene. Además de eso, mi verso que tengo seguramente. Mira, hasta parece que es otro Sony, güey. No mames, ¿es otro Sony? Trajo dos outfits, uno para cada batalla. Inteligente, ¿eh? Bien pensaro, güey. Bien pensaro, güey. No como tú, que eres gay. Ah, no, 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 no. ¿Por qué nada más lo haces en esa batalla exactamente, güey? El sonido de mono, güey. ¿Cómo? Aquí también lo posees, mira. A ver, dale. Mira. Sí, por supuesto. ¿Qué sale, güey? El arpón es un instrumento musical. No, 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 no. Lo lleno de huecos, lo hago un instrumento de viento. Mira cómo me río. De lo que dijiste para mí no es desafío. Vos eras baterista en las cuerdas, por lo visto, amigo. Porque tu instrumento era tu puni, plato vacío. ¿Se quiere morir conmigo? No te pases de atrevido. Yo rapeo y no me hables de instrumentos musicales. Que yo tengo unos instrumentos que acá muchos valen. ¿Y qué valen tus cuerdas vocales? Tengo que demostrarles que es imposible que ganes las instrumentales. ¿Por qué nombras la pantalla infeliz? Tú eres mi mascota. Yo te mando a ti. Tú no me mandas a mí. ¿Qué le ocurre? Hazte tonto. Yo improviso. Luego de eso lo analizo. ¿Saben por qué se llama Sony este guiso? ¿Por qué? Porque Corea tiene como mascota un erizo. Un erizo, pero estoy volando por encima y no aterrizo. Para mí ganarte va a ser muy sencillo. No hablen de mascota, que se nota la mascota del loquillo. ¿Se quiere matar conmigo? ¿Qué me está diciendo? Se quiere matar conmigo. Rapeando lo improvise. Son la mascota. Más corta te la hice. Más corta te la hice, lo que dice el camarada. Un saludo pa' loquillo que está allá en la grada. Tú no viste la primera temporada. ¿Quién fue el que se comió al líder de la manada? Y ha vivido una sagrada engreída. Muestro cómo coño, hermano, soy el que ahorita lo guía. Voy a demostrarte que tú a mí no me motivas. Para él es una mascota, pero pa' mí eres comida. A ti, tú tienes cara de rata. A mi mascota le gusta la mazacuata. A mi mascota le gusta abrirse de patas. A mi mascota le gusta el tra-tra. A mi mascota le gusta danza pata. A mi mascota le gusta el... A mí también. Ok, vamos. Energy, energy. Uy, en ese beat te tomo y te mato. Tal vez, está feyón. Está feyón, está feyón. ¿Te gusta, de verdad? Sonny, si es verdad, tú tienes razón. Pasé de la percusión a la repercusión. Y es verdad, un plato vacío porque soy un crack. Un plato vacío suena bien en las manos de Afromax. Y Capú también, junto con el arquitecto. A ti te falta habilidad, dialecto, dominar conceptos. Espérate un momento que lo voy a matar en la ronda. Y esto acabará cuando empiece a cantar la gorda. Tengo un estilo que sé que te fascina. Te pasa por encima, genera grima. Una pregunta, gente. Si Venezuela está tan jodida, ¿por qué se acerca tanto la inflación de Argentina? Yo te voy a pasar por encima. Soy el mismo que golpea y luego de eso te apadrina. Insultarte me fascina. Como tu mamá cuando te acercabas a la cocina. Yo le paso por encima. Sí, yo sé que insultarle a mí me fascina. ¿Y saben por qué vino por esta jornada? Porque pensó que literalmente eran 72 entradas. ¡Ultima! Eran 72 entradas. Lo mío agrada y desagrada y es brutal agrada. No le explique nada. No se me hace. No ves que tienes perdiendo 75 temporadas. ¡Ultima! Sos terrible torpe. Te voy a bajar directo hoy de la confe. No te das cuenta de que sos torpe. No vas a reírte de la inflación cuando te desinflas a golpes. ¡Oh! Oh, my God. Y te reís sabiendo que esa vaina la pasaste en tu país. ¡Tu país! ¿Ves que sos un infeliz? Ah, pero después cuando la pasas, ahí llora por su país. Te la pasas, ahí llorando. Pero después, ven acá discriminando. En Argentina, nos estamos acercando. Y vos de tu país, te viviste alejando. Yo jamás me mudé. Yo jamás me fui. Yo jamás migré. En Argentina, siempre me quedé. Por más que estemos mal, estamos ahí más fresh. Ah, ¿la entendés? Estamos acá rapeando. Yo no sé qué mierda estás contando. El centro del lugar me lo está señalando. Estoy en el centro, como siempre, la cosa está te acomodando. Última. Yo rapeo en el loop. Pongo al caja a mí por gordo y ese loop. ¿Qué te pasa vos, en serio, con el loop? No sé si es el jam o es el chin champú. Eh, sí anda muy desconcentrado, ¿no? Pero muy, muy, muy desconcentrado. Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Creo que tenía ratísimo que no lo veía así desconcentrado. Sí, güey. Andá, dietlagueado, tal vez. ¿Cuándo? Es en dos semanas, ¿no? Azúcar. Sí. Y luego, después de eso, se va a su casa, ¿no? Ya, 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 ya. No mames. ¿El máster? El máster de tu jefa, güey. Sinceramente, Chan, yo estoy muy feliz por venir. Me vine a Bogotá a rapear acá en otro país. Por eso es que estoy feliz por lo que aprendí. No sabía que era un gonorrey, jueputa, hasta que te vivo. ¡Jajá! Bien. Ahí es que lo aprendí. Cuando empezó a rapear, es que lo atendí. Para mí, este no es el Chan. Solamente es el chino hater que me barbeó por Instagram. Ah, lo barbeó. Se hace gracioso, pero ves que delante yo sí soy poderoso. Yo rapeándola de coso. Te voy a hacer sentir en Venezuela, te hundo en ese pozo. No vas a poder conmigo. Yo rapeando si quiero plantarme, soy jodido. Y soy un atrevido y también un bendecido. Gracias a mi madre por haberme parido, por eso sigo. Yo rapeo en el sonido. No me interesa si toco las mentes de los que han oído. Si toco corazones con estos sonidos. Con eso ya estoy completo y la misión he cumplido. Última. Yo soy el argentino, el único que vino a rimar con amor genuino. Para toda la gente en Bogotá. Soy buena persona, pero mi paciencia se puede agotar. Está bien, tienes razón. Es un cabrón, es un hombre bueno y de todo corazón. Un aplauso por lo bueno que es este huevón. Porque él es buena persona, pero yo no. Oíste, gordo y tripli, huevuta. Te voy a matar en la cruz. Te demuestro que soy el mismo que ahora te ejecuta. Espérate un momento en esta zona. ¿Desde cuándo dan tres puntos por ser una buena persona? Oh, eso a ti no me parece. Nos estamos insultando. ¿O acaso eso no obedece? Si eres buena persona, es lo que le apetece. Jesucristo tendría 36 FMS. Ok. Ok. Ojo. Tengo una actitud. Yo tengo esa similitud. Me da igual que seas de argentino o de Perú. Pero ahora que es argentino, maldito hijo de pu. Me voy a reír ganando y celebrando con un... o jajaja se pasó de verguiña es mi papá todo bien con el chan el pupi, el oquillo y el chan ahora entiendo todo si güey que pasado de verga que pasado de verga estuvo eso no se asusten en Ciudad de México no es personal la gente paga la boleta para ver como nos insultamos y nos damos en la jeta para ver quien coño es el que más insulta menos quiere y más irrespeta tú ignóralo Sony como la dieta ¿les parece que me fue mal con la dieta? ¿estás seguro de lo que decís, niga? 75 kilos abajo y 75 niveles arriba ¡Ah! ¡Damn! además la rima del Siu habrá sido muy viral por algo todos me lo han dicho pero no va a ser tan viral cuando te vean hablando de Ronaldo mamándome el bicho ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, Dios mío! si es verdad tienes razón adelgazaste 75 kilos lo agradece en tus pulmones y tu corazón ¡Ay! la matemática dice que hay algo que se llama proporción y explica que no sirve de nada bajarle 75 a un millón ¡Oh, oh, oh! a mí me parece muy para la mierda que te burles de una persona que se autosupera porque sinceramente hay demasiado esfuerzo cuando hay una persona que se esmera ajá vos decís que los que me agradecen son mis pulmones y mi corazón sinceramente lo decís en esta escena ajá ¿sabés quién me agradece? mi hermana que ya no se preocupa cuando me espera ¿y qué quieren? que le dé un premio porque rebajó que le dé un premio nobel porque antes era un Gordon Flom que su mamá no se espera es verdad cabrón duro soy yo que gracias a mí mi mamá nunca se preocupó sinceramente sos un infeliz hay mucha incongruencia en las mierdas que decís por eso no existís a él denle un premio porque subió de peso con comida de otro país con comida de otro país qué buena rima te lo juro que me fascina ahora una pregunta él acaso no está en esta liga debe ser porque lo quiere y debe ser que no es por comida acaso esto te arruina o acaso Bogotá se volvió a una sucursal de Argentina sos un cara dura no entendés a las personas que en verdad laburan para hacer de madura una mente inmadura esto se llama sembrar cultura esto se llama sembrar cultura esto se llama hablar por el hijo y matar dictadura cosa que no ha entendido maldita basura porque este es el único medio que no tiene censura no tiene censura yo no vine acá vos empezaste a hablar de la dictadura por eso es que el tiempo te apura vas a sentarte recontento cuando la dictadura cuando la dictadura busquen un diccionario y esa basura porque coño no basura pedazo de mierda porque hablas de tu pipí si hace un año no te lo encuentras no sabes que felicidad el día que lo encontré cuando lo vi por primera vez y dije dale chan salí de acá otra vez bien le dio la vuelta en tu nombre tenía felicidad está muy bien porque se la vio por primera vez se hizo una paja tres doritos después el pipí le dijo nos vemos el próximo mes el próximo mes nos vamos a ver más tarde que temprano pero yo no sabía nada hermano que nos íbamos a ver para acogernos a un venezolano muy bien que pendejo estás tonto que güey es super del chang no banda o que pero todo bien espectacular volvieron las rimas sexistas volvieron las rimas sexuales todo espectacular esa es la realidad damas y caballeros del chang o que eso recuerden damas y caballeros que en el link que tienen fijada en el chat www.ayoutv.shop pueden comprar sus playeras de AyoTV tenemos envíos a todo el mundo repito a todo el mundo por cierto ayúdenos a pasar a los 2000 likes estamos a 10 likes tú puedes ser uno de ellos buenas noches si o no que es el Sony banda todos los que creen que es el Sony pongan ahí me gusta la verga si hubo un inverbe que votó por el Sony se pasó de verga hey gente muchísimas gracias yo les pido una disculpa porque sé que de repente en la primera batalla no pudimos hacer lo que queríamos porque realmente yo no rapeo para ganarle al hermano si el hermano me fuera ganado hubiera estado igual de representado yo rapeo para que ustedes griten y se oyen esta mierda y me alegra mucho haberlo logrado esta vez quiero mucho muchísimas gracias mi gente de todo corazón yo vine acá a dejarles un pedazo de mi alma espero de verdad que estés contento con mi participación en la liga prometo venir y mejorar cada vez más y gracias a todos estos muchachos que me están enseñando una banda de rap es el segundo en perder dos batallas quien fue el primero el coloso y la cierta ya está órale para eso te trasplazamos